En este vídeo os quiero hablar de unos pequeños bichitos que parecen parásitos que a veces nos podemos encontrar en nuestro acuario y cuando es la primera vez que lo vemos os decimos WTF, que demonios es eso y son hidras os voy a ir poniendo unas imágenes y unas fotos por aquí para que podáis identificarlas y en realidad la pregunta que os vais a hacer seguramente cuando las veáis por primera vez va a ser ¿son peligrosas mantenerlas en nuestro acuario? pues relativamente sí y no y me explico primeramente tengo que desarrollar un poquito que es una hidra es un invertebrado que está emparentado con las anémonas marinas aunque éstas suelen vivir en agua dulce se van a introducir en nuestro acuario cuando alimentemos a nuestros peces con alimento vivo o bien cuando introduzcamos alguna planta natural por eso siempre es bueno en el caso del alimento vivo tener bastante cuidado comprarlo de buena marca para que no tengamos problemas de parásitos ni de hidras en este caso o bien cuando vamos a introducir plantas darles un pequeño bañito de lejía rebajado con agua pero eso lo voy a explicar en otros vídeos ahora ciñéndonos a lo que son las islas como os comentaba son invertebrados que están emparentados con las anémanas marinas solamente suelen medir unos dos centímetros de longitud tienen una pinta que parece en un principio cuando desconocemos lo que es una pequeña alga que vemos pegadas las rocas aunque son móviles en casi todos los casos las vamos a ver que están pegadas a su disco pedal a su pie a una roca el sustrato o cualquier tronco que tengamos en el acuario y que expanden los tentáculos que tienen al final en su cabeza estos tres tentáculos los utilizan para capturar pequeñas presas pequeños microorganismos ya que estos tienen unos nematocistos que cuando entran en contacto con la presa que ellas quieren capturar aunque se alimentan a parte de depredar seres vivos de cualquier tipo de delito que tengamos en el acuario con estos estos tentáculos van a atontarla van a medio envenenarla y con ello van a poder alimentarse de estos microorganismos y aquí es donde empezamos a hablar de las desventajas que tienen mantener hidras en acuarios como por ejemplo pueden ser en el de gambas aunque sí que es cierto que a las gambas adultas no se las van a llegar a comer a las alevines sí que es cierto que van a dar cuenta de ellas sobre todo porque debido al pequeño tamaño que tienen son un manjar excepcional para ellas y aunque en un principio veamos que tenemos un foco localizado solamente en un lugar del acuario tenemos que recordar que se pueden mover tienen la capacidad de despegar su disco pedal y dejándose llevar por la corriente llegar a cualquier rincón de nuestro acuario aparte de los problemas que podamos tener con acuarios donde tenemos gambas por los alevines sí que es cierto que hay bastantes peces que van a depredar sobre ellas o sea no las vamos a ver como norma general en acuarios donde tenemos ya especies de un tamaño mediano y si nos queremos quitar el problema de encima lo tenemos súper fácil porque si las hidras nos aparecen cuando estamos ciclando cuando todavía no tenemos ninguna especie en el acuario con subir la temperatura a 40 grados va a ser suficiente para eliminarlas mantenemos la temperatura a 40 grados durante al menos 5 o 6 días y vamos a eliminar hasta los huevos que éstas hayan puesto en el acuario bueno huevos o gametos que van soltando porque se reproducen de mil maneras de manera sexual asesual clonándose a ellas mismas vamos en este aspecto parece que son el invertebrado invencible aparte de subir la temperatura siempre y cuando no tengamos especies todavía van a verse un poquito perjudicar a las plantas pero bueno en dos semanas cuando volvamos a retomar el acuario una temperatura normal volverán a estar bien podemos utilizar el amper que ya expliqué en el vídeo de las planarias y de las placas de caracoles qué dosis tenemos que utilizar no me voy a meter ahora en las dosis lo voy a dejar el vídeo al final de este la pantalla final y luego también hay algunos peces que en especial gustan de alimentarse de las hidras que son por ejemplo los buramí o los peces moli cambiando de biotipo en este caso y poco más que añadir a este vídeo sí que es cierto que a priori cuando las veamos en nuestro acuario puede que tengamos la sensación de madre mía pero esto qué demonios es como cuando vemos por primera vez ostrácodos o copépodos pero si tenemos un acuario medianamente como he comentado antes con peces de medio tamaño no vamos a tener problemas porque esos peces si no depredan sobre ellas qué raro va a ser no van a recibir ningún tipo de perjuicio por parte de las ideas se nos pueden llegar a hacer plagas sí pero para eso ya tenemos las soluciones que os he dado en este vídeo por mi parte poco más que paséis buena tarde chicos